Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Carlos Adrián Morales se queda como director técnico del Toluca tras victoria contra Cruz Azul. El Club Toluca confirmó que Carlos Adrián Morales se mantendrá como el director técnico del equipo para lo que resta del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Toluca informó que Carlos Adrián Morales quedó como técnico definitivo del equipo hasta el final del Guardianes 2020 tras vencer al Cruz Azul por 2-0 y terminar con una racha de seis compromisos sin victoria. El Deportivo Toluca Football Club informa su decisión de dar continuidad al trabajo que Carlos Adrián Morales siguiera y cuerpo técnico al frente del primer equipo, por lo que resta del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, informó el Club Escarlata. El Toluca FC confía en el profesionalismo y compromiso de Morales Higuera y su cuerpo técnico con los objetivos de la institución y les desea todo el éxito en esta etapa. Adrián Morales era uno de los auxiliares de José Manuel de la Torre y fue jugador de los Diablos Rojos por dos años. El ex futbolista de los Lobos Boab y Morelia se ganó la confianza de la directiva después de la buena actuación del equipo frente al Cruz Azul. José Manuel de la Torre, su antecesor, tuvo poca fortuna como técnico del conjunto Escarlata al sumar seis partidos consecutivos sin ganar, lo que provocó que fuera destituido de los Diablos Rojos y por eso Adrián Morales quedó como interino. Ante Cruz Azul, el Toluca tuvo una buena exhibición y esta victoria metió al equipo de la capital del Estado de México al noveno lugar de la tabla, que da acceso al repechaje previo a la liguilla. Toluca cerrará la fase regular ante Pumas, Xolos, Necaxa y León, que serán los partidos en los que Carlos Adrián Morales estará al frente de los Diablos Rojos. Previo al anuncio, se había mencionado que Hernán Cristante podría regresar al Club Escarlata, aunque por ahora ese retorno no será posible. Carlos Adrián Morales tendrá su primera oportunidad como técnico de los Diablos Rojos del Toluca, veremos cómo le va. ¿Tú qué piensas, aficionado Escarlata? Comenta allá abajo.